Bueno, hoy calentando con 10 minutos de bicicleta, antes de entrar en la rutina que hoy se compone de circuitos de abdominales, press inclinado, press banco con mancuernas, vuelos con cable y una sesión de brazos, bíceps y tríceps intercalado. Entonces, vamos a darle aquí 10 minuticos con la bicicleta para calentar el cuerpo, asegurarnos que la temperatura se eleve, sobre todo aquí en esas mañanas están frías en Bogotá, después de andar en la moto media hora pues llega uno bastante frío y para prevenir casgaduras no es suficiente calentar con las pesas, o sea, entrar a hacer ejercicio, hacer una serie de calentamientos, eso también se tiene que hacer, pero principalmente es elevar la temperatura del cuerpo. Gracias. 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 La progresión. La semana pasada. Fueron 68 libras. La primera serie se sintió pues el arranque más pesado. Las mancuernas se sienten pesaditas. Pero toda esa actitud tan pronto le metí la agresividad mental la pesa se aliviano un 50 por ciento. Ya después. Pero si uno lo agarra y que pesado y que despacio uno. Eso no es así. La potencia requiere como cierto disparo, cierta agresividad mental. Y ahí si ya todo encaja y la fuerza fluye. Si uno arranca flojo sus fuerzas serán desminuidas. O sea que es una proporción. Es completamente mental. Entre más diligente uno es con el asunto más agresivo más fuerza se les da. Entonces una cosa construyendo otra. Bueno. Sigamos. Con esto para protegeros nuestros sensoros. Vamos a cerrarse. Salta como judges por Harinas. Vamos packed. Salta como패os. Generalmente en las firmas tengan presencia. Completar Eimy de prisons por Erickson. Eimy de Antonio Barrister. Esa gente en las firmas que está Immersesil. сбora de policía. Pues no escucha. Tienes algunos puestos. Atención que se abril a las piernas. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya eso fue todo por hoy una rutina no tan extenso pero súper concentrado los abdominales fatigados luego logros con el press inclinado logros con el press banco con mancuerna e hicimos una serie de unos circuitos con bíceps que la verdad eso duele bastante cuando uno hace los bíceps bien hechicitos ese calambre esa congestión en el brazo no es no es siempre que se logra porque es que es doloroso por lo general uno evita digamos ese dolor descansando más entre series pero en este caso no descansé hice un ejercicio seguido con las macuernas descansando 30-40 segundos y luego otra serie y terminé con el aislado en el predicador también súper concentrado entonces ya hice lo que pude dejo algo de fuerza para mañana el entrenamiento de espalda que mañana quiero ensayar un sistema pues ya lo he hecho en el pasado pero lo voy a volver a implementar que es hacer solo dos series de trabajo uno con máximo peso quiero meterle duro a la barra T unos 5 o 6 discos y hacer una serie después de de máxima repetición y hacer un circuito completo por ahí unos 5 o 6 ejercicios pero bueno eso fue todo por hoy una sesión increíble la verdad entre más disciplinado está Hugo con el entrenamiento mejor salen los entrenamientos y todo como que van un progreso y esto es muy bacano la verdad yo nunca me he sentido así de fuerte así de lleno de vida tan contento y mucha gente le teme a la vejez y yo anhelo llegar a los 60 yo ojalá cuando llegue a los 70 80 años no es que hay que no que quiero que se pare el reloj no yo me quiero ver a los 80 tengo tengo esa esperanza si cambio pues mucha gente dice no ya la artritis el riñón que esto que me estoy doliendo que hay que la vejez hermano hay que diligenciar las cosas si usted se deja comer de la flojera esto es guerreando y esto es todos los días la vida aquí en esta tierra no es eterna es mejor darle duro darle diligente y estar feliz bueno que Dios los bendiga a todos los quiero mucho y hasta la próxima